No, no te hago de buena. ¿Por qué? ¿Cómo te voy a parecer? Pero mira... Sí, qué horrible, ¿no? Tú nomás. A ver, a ver. Hola. No hay nadie. Me duele. Me recuerda que Alejandro Magno, a tu edad, ya había creado un imperio de 5 millones de kilómetros cuadrados. Ay, aburrido. Y es que tú te la pasas todo el día en el Facebook. Me duele. Ay, qué verdad. Y tú tienes entre 28 y 32 años y te sientes fracasar. Recuerda que Alejandro Magno, a tu edad, ya había creado un imperio de 6 millones de kilómetros cuadrados. Mientras que tú te la pasas todo el día en el... Uy, mi cabello está chacoso. Mire, ella tiene nombre y apellido. Hola. Di, hola, Karen. No, qué feo, mi, ¿no? Y encima agarra, este, mis cejas de poliparro. ¿Cómo se pone para arriba? Hola. Hola, hola, hola. Estoy un poco aburrida. Este sábado somos Kiris. Escribe, ¿no? ¿Qué es esto? Oye, ¿esto por qué? ¿Por qué no es el mismo? Es el 31 de mayo. Últimas entradas. ¿Qué, qué es? Salsa. ¿Salsa? En el barrio, o sea, es en Inglaterra. ¿Cuándo? El 31 de mayo. Jardín de la Cielo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me aburrí. Ay, ¿cómo corto estoy? Si esto es el futuro, prefiero ser un hombre del pasado.